El grupo parlamentario Vox en el Congreso ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para informar de su posición con respecto a la comisión de investigación llamada del caso Kitchen. Para los que no lo sepan, se trata de una supuesta trama ocurrida en el primer gobierno de Mariano Rajoy. Seguidamente les pongo lo que ha dicho Macarena Olona al respecto, con lo que estoy totalmente de acuerdo, pero antes les diré que lo que se busca con esta comisión de investigación no es investigar nada realmente, porque para eso ya hay un proceso judicial en curso, sino que este tipo de comisiones en el Congreso se usan para hacer ruido mediático que desvíe el foco de atención de los gravísimos problemas que sufre España. En este caso se trata también de una maniobra política para atacar al Partido Popular, que en parte se lo merece por haber actuado tan mal el día de la moción de censura de Vox y haber optado por una estrategia de confrontación en vez de colaboración. Vox, como ahora oirán a Macarena Olona, demuestra su buen hacer cuando en vez de cebarse con el PP, aprovechando la bandeja que le pone la izquierda, prefiere ser una vez más honesto y con sentido común. Oigan y comenten qué les parece. Hoy hemos sido convocados a la finalización del Pleno, a lo que es ya la segunda sesión de trabajo de la citada comisión, donde se aprobarán las primeras comparecencias y documentación. Tal y como les hemos anticipado en la convocatoria, el objeto de esta comparecencia es hacer un anuncio relacionado con los trabajos del Grupo Parlamentario Vox, en la conocida como comisión de investigación relacionada con la operación Kitsen. A tal efecto, hoy comparecemos y estamos presentes los tres miembros designados por el Grupo Parlamentario Vox en dicha comisión. Como saben, hoy hemos sido convocados a la finalización del Pleno, a lo que es ya la segunda sesión de trabajo de la citada comisión, donde se aprobarán las primeras comparecencias y documentación a recabar para el desarrollo de los trabajos. A tal efecto, todos los grupos parlamentarios hemos presentado nuestras respectivas propuestas. Con carácter previo, permítanme recordarles cuál es la posición de Vox respecto de esta comisión de investigación. Nosotros no apoyamos esta comisión de investigación y no la apoyamos por distintos motivos, todos justificados en el interés general y en el interés de los españoles. No la apoyamos por una cuestión de tiempo. Consideramos que en la batalla que actualmente está librando el pueblo español, que sus representantes políticos en el Congreso de los Diputados dediquen su tiempo y sus esfuerzos a una comisión de investigación, cual es la comisión sobre la operación Kitsen, es inmoral, porque para poder celebrar esta comisión lo que se ha hecho es posponer otras cuya utilidad y pertinencia es mucho más evidente. Me estoy refiriendo de manera particular a la comisión que saben que también aprobamos relacionada con la gestión de la pandemia, una guerra que todavía estamos librando y para cuya resolución, sin duda, sería muy útil que pudiésemos dedicar nuestros esfuerzos precisamente a investigar qué es lo que ha ocurrido hasta la fecha, para que seamos el país con las peores cifras del mundo en esa lucha contra el COVID y para, luego de un diagnóstico, establecer las medidas y propuestas oportunas para salvar vidas y para salvar la economía española, máxime después de los últimos datos de la EPA que hemos conocido en el día de hoy. El Grupo Parlamentario Vox, desde luego que quiere que se investigue hasta el final, caiga quien caiga, todas las informaciones indiciarias que están aflorando y que están investigándose en esa causa judicial. Nos oponemos y no apoyamos igualmente esta comisión de investigación por la intención evidente de los proponentes. Los proponentes, como saben ustedes, son los partidos que sustentan el Gobierno de la Nación, el Partido Socialista y Podemos, pero apoyados por todas aquellas formaciones políticas que tienen como denominador común y que lo evidencian cada vez que tienen oportunidad, tienen como denominador común su odio hacia España y hacia todo lo que representa España, singularmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La intención de los proponentes es evidente que no es otra. Y permítame que sea muy gráfica la expresión que voy a emplear. Que castigar en el hígado al Partido Popular, someter a un castigo político, a una formación de la oposición, a través de una comisión de investigación que de esta manera nace con unos fines, los reales, que son los que les estoy diciendo, que nada tienen que ver ni con las finalidades de regeneración y transparencia que los mismos proponentes justificaron en sus intervenciones en pleno y en la misma solicitud, ni desde luego con los fines que contempla tanto la Constitución como con la normativa de desarrollo, cuando se refiere a la importante función que los políticos desempeñamos en las comisiones de investigación para dirimir lo que son responsabilidades políticas. Y, en tercer lugar, tampoco apoyamos esta comisión de investigación, porque se va a desarrollar en paralelo a una investigación judicial en curso. Y se lo dice alguien que ya les ha dicho en ocasiones anteriores que ha tenido acceso a los autos judiciales y que lo describe como una auténtica película de terror sobre la operación Kitchen. Pero ya se está investigando por quien debe hacerse, que es por la Audiencia Nacional. Por tanto, tramitar en paralelo esta comisión de investigación supone que va a haber una coincidencia de personas que están siendo investigadas en esa causa judicial y que, singularmente, tienen reconocidos una serie de derechos constitucionales, como es, y así ha ocurrido en anteriores comisiones de investigación, el derecho a no declarar o a no declarar contra sí mismo. Eso va a comportar que gran parte de los trabajos que se desarrollen en esta comisión realmente no puedan llevarse a efecto, precisamente para preservar los derechos de los comparecientes que tienen la condición de imputados. Pero es que mayor abundamiento, y se lo voy a decir, porque ya saben ustedes que las sesiones de trabajo están siendo reservadas. Como tuve oportunidad de decir en la pasada sesión de trabajo, que es en la que tuvo lugar la aprobación de los planes del plan de trabajo de la comisión, la irresponsabilidad extraordinaria de los partidos proponentes, que son los partidos del Gobierno de España, está en que están poniendo en riesgo la validez de las actuaciones judiciales. Cualquier desliz que se cometa en esta comisión de investigación, y es muy fácil que se cometa un desliz teniendo en cuenta que quienes van a dominar la comisión, son personas que en su inmensa mayoría no tienen ningún tipo de expertise en el ámbito judicial y procesal. Cualquier desliz que se cometa va a poder ser utilizado por los imputados para pedir la nulidad de las actuaciones judiciales. Y para políticos como todos y cada uno de los que integramos nuestra formación al Grupo Parlamentario Vox, ese riesgo es inasumible. Dicho lo anterior, lo que tenemos es lo que hay. Y es que la mayoría parlamentaria que existe en esta Cámara nos ha impuesto este escenario. Ya constituye la comisión de investigación y vamos a comenzar los trabajos. Gracias por ver el video.